La necesidad, eso es lo que le espera a este país si salen los demócratas. Esto, matazones, cola, piñazo, bronca, conflicto, miseria, hambre, desesperación, desesperanza. Eso es lo único que trae la izquierda. Eso es lo único que ha demostrado la izquierda en Cuba durante 61 años. Es lo mismo que hemos visto que se ha instaurado en Venezuela hace 19 años. Es lo mismo que ha estado afectando a Nicaragua. Y es lo que no queremos que llegue ni a Colombia, ni a Estados Unidos, ni al resto de Latinoamérica. Es importante, señores, es muy importante que la izquierda no gane el terreno por el que está apostando. Son muchas las campañas, es mucho el adoctrinamiento, es mucho las mentiras, la manipulación que hay entre los jóvenes universitarios, que hay en los colleges. No podemos seguir permitiendo eso nosotros que conocemos el rostro del comunismo. Quiero que vean en Estados Unidos como grupos de izquierda, colaboradores, demócratas, han ido a tocar puerta a puerta en localidades de Estados Unidos, han repartido pancartas y volantes donde hablan de los beneficios del socialismo, del socialismo democrático. Mire aquí, mire cómo tienen la mala suerte estos enviados de la izquierda de tocar la puerta de un cubano seguidor del programa y que además ha visto el rostro del hambre comunista. Míralo ahí, por favor. Oh, ya le di, ya le di un volante. Ya yo fui a ver el volante. Ya yo fui a ver, ya le di un volante. Ya he entendido, estamos cobrando firmas para calificar las elecciones. Y estaba viendo y ya lo pilla y... Realmente no estoy de acuerdo. Ajá. Para nada. Ajá. Ustedes han vivido en Cuba? Es cubano usted. Hey, ¿han vivido en Cuba? No. ¿Cuánto es? Oh, él la ha visitado. Si han vivido en Cuba, ¿usted la ha visitado? No. Como extranjero, ¿no? Solo a... A purgar a la purgar. Porque ni como visita. Si ustedes viven en Cuba, ustedes van a saber lo que es el socialismo. Yo tengo hepatitis de una inyección que me pusieron porque en Cuba la salud es gratuita. Pero las agujas las cogen, las hierben en un vaso con agua. Los guantes los utilizan. Los puntos te lo dan sin anestesia. Y es gratuita. ¿Qué piensa el embargo contra Cuba? El embargo está bien hecho. Los hijos de Castro viven como les da la gana. Andan en carros modernos. Nadie en Cuba tiene un carro. En transporte la gente se cae por debajo de las guaguas. Nada de eso lo publican. El salario no da. Mi papá es ingeniero químico graduado. Tiene como 15 patentes de comidas y carne. Y mi papá cobra 350 pesos. Cubano. Una botella de aceite vale 3 dólares, el equivalente a 75 pesos. La corriente en una casa se pasa de los 300 a 400 pesos cubano. Sin aire acondicionado. Tiene que vivir con un ventilador ruso o americano de los viejos. No hay equipo electrodoméstico. Ok. Un televisor. Un televisor. Sí. Muy buena. Muy buena. Pero ustedes no están de acuerdo porque nunca han vivido en el socialismo. Usted no sabe, señor, mire, lo que es salir para la calle y decir que no está de acuerdo con el sistema y que lo metan preso o que le caigan a palo. Usted no sabe ni tiene ni la más mínima idea de lo que es el socialismo. El socialismo es lo más malo que hay en este mundo. Aprenda o vaya a servir para Cuba para que sepa lo que es un socialismo. No deberían ni estar repartiendo pancata ni nada de eso. Y Floyd era un delincuente. Salió echando. Los dos socialistas no aguantaron un debate. Oye, chicos, qué cosa más rara, ¿no? Qué raro que los socialistas no logran rebatir las verdades cuando se las tiran en la cara. Para esta gente, esta gente que no sabe y que está incitando a la sociedad norteamericana a votar a favor de la mentira, señores. A esta gente, a esta gente que estaba entregando volantes, a todos los gringos que no conocen realmente a los que los están empujando, los demócratas. A mí me encantaría que vieran la diferencia que hay entre una farmacia cubana...